El domingo en la mañana El domingo en la mañana Hola, yo soy patera nieta del Dr. Funk Yo soy la bisnieta del Dr. Funk Queremos agradecer a la Junta de Vecinos del Retiro Por este aporte hermoso que hizo a la comunidad de Quilfue Y a la municipalidad de Quilfue Que estuvo ayudando en todas estas gestiones Fue una ceremonia muy hermosa Y muchas gracias Muchas gracias